Antes de que estallara el escándalo internacional que ahora envuelve a Odebrecht, esta compañía brasileña era conocida simplemente como una de las empresas de ingeniería y construcción más grandes de América Latina. Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más poderosos de Brasil y presidente de la compañía, fue detenido en 2015 por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. Ante una corte federal de Nueva York, en Estados Unidos, Marcelo y otros ejecutivos de Odebrecht admitieron haber sobornado a altos funcionarios gubernamentales de 12 países para conseguir contratos millonarios. Entre ellos se encuentran funcionarios mexicanos, a los que habrían sobornado con 10 millones 500 mil dólares entre 2010 y 2014. Esto significa que bajo las narices de Calderón y de Peña Nieto, se celebraron contratos que resultaron ventajosos para la empresa y moches a servidores públicos por el equivalente a 200 millones de pesos. La relación Odebrecht-México se remonta a 1992, pero se estrechó tanto durante la última década que en octubre de 2013, días antes de entregar los sobornos a funcionarios mexicanos, Marcelo Odebrecht visitó en privado al presidente Enrique Peña Nieto para comunicarle sus proyectos de inversión en México. Pese a que desde 2010 la Auditoría Superior de la Federación señaló una serie de irregularidades en los contratos otorgados a Odebrecht, Pemex continuó avalando sobre costos e incumplimientos. Un ejemplo de esto es el caso de la refinería de Minatitlán en Veracruz, para cuya conclusión el gobierno de Felipe Calderón pagó a la compañía brasileña casi 120 millones de dólares adicionales a lo presupuestado, y Pemex otros 25 millones en pago por 40 contratos complementarios sin que mediara licitación alguna. En otros países han detenido y juzgado a los involucrados en esta red de corrupción tejida por Odebrecht, pero en México la PGR declaró información clasificada a todo lo relacionado con el caso, de manera que ésta no podrá conocerse sino hasta dentro de varios meses o años. Sin nombres no hay culpables, y sin culpables no hay castigo, pero en el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso habiendo nombres de los responsables, estos continúan impunes. Tal es el caso de Emilio Lozoya, quien presuntamente habría solicitado un soborno de 5 millones de dólares a Odebrecht en 2014, mientras fungía como titular de Pemex, ya quien se exoneró de juicio político en abril de este año. Durante su gestión, Lozoya otorgó a Odebrecht contratos por 1.400 millones de dólares para obras en dos refinerías y un gasoducto. Además, detuvo las inversiones de la propia paraestatal, con el fin de ceder a la empresa brasileña el negocio del etileno, el cual ascendía por concepto de ventas anuales a 2.500 millones de dólares. Aunque el de Odebrecht es un caso de corrupción internacional, los mexicanos debemos exigir cuentas claras y castigo a los involucrados. No permitamos que la corrupción continúe gobernando.